Las falsas alarmas afectan el trabajo de emergencias del cuerpo de bomberos de la Ciudad de la Unión, ya que por ir a atender llamadas que resultan ser falsas, se podría dejar de atender una emergencia. Hasta la fecha se reportan 14 llamadas a la estación de bomberos de los diferentes municipios del departamento. Otras instituciones que se le dan las falsas alarmas, la Policía Nacional y otras también nosotros se nos presentan. Decirle a la población que nuestro teléfono es muy conocido por ello, que el 26.04, 15.74 es el teléfono de emergencia, pero hay muchas personas que no le dan el uso adecuado. Nos llaman de que hay cierta emergencia, hay ciertas actividades que nosotros brindamos a la población. Y nosotros nos dejamos decir que sucede una falsa alarma. Tal vez por estar atendiendo a esas falsas alarmas, si en otro lugar perdemos el tiempo, donde sí puede estar sucediendo algo y ya nuestra presencia los han llamado desde Santa Rosa de Lima, con esos de Oriente, de los municipios de la zona norte que están lejos de acá, y que sucede una falsa alarma. Si se da un acaso real aquí en la Unión, pues nuestro personal no va a estar acá, se ve pérdida de combustible, la unidad se daña más, y solo tal vez por verla, no sé, por qué la están llevando a cabo. También el Teniente Alexander Quintanilla manifestó que se han presentado varios enjambres de abejas. En la época actual tenemos presencia de abejas africanizadas, pues las lluvias andan nómadas de un lugar a otro, pueden posarse en árboles, en los cielos falsos, en techos, postes del tendido eléctrico, decirle a la llamada a la población de que no traten de ellos tratar de eliminarlas, porque hay otro problema que tenemos allí, la población se molesta porque nosotros no vamos en el día a eliminar los enjambres de abejas, y esto no, lo que hacemos es un daño más, las espantamos y pican más a la población que está cercana, por eso hacemos las coordinaciones de que tengan ciertos equipos que necesitan y en la noche que ellas pierden la visibilidad, nosotros llegamos y es donde las eliminamos, o si podemos atraparlas y liberarlas a un lugar, lo hacemos de la misma manera. Según las autoridades de bomberos, estas falsas alarmas se reciben en diferentes horarios, del día y de la noche. Las falsas alarmas se dan a todas horas del día, más que todo en el acto de las 12 a las 8 de la noche. ¿Y así los municipios que mencionaron? Los municipios de todos los lugares hemos tenido falsas alarmas, si nos vamos a las estadísticas, vamos a sacar de que todos los municipios del departamento de la Unión hemos tenido lo que son las falsas alarmas, así es que el llamar a la población de que por favor no lo hagan, y aquí estamos pendientes nosotros por cualquier situación que queda conveniente por parte de nuestra institución. Las autoridades hacen el llamado a la población a ser uso responsable y no utilizar este tipo de llamadas como un juego. Con edición de Miguel Parada, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Palier.